La revista El Doctor en Casa presenta a Vivi Landó en el programa Padres al Día. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es Padres al Día. El programa de hoy de verdad va a estar súper, súper bueno porque vamos a hablar de autoestima en niñas. Quien está con nosotros es la doctora Yolanda Alderete, psicóloga, hablándonos de este tema. Sabemos que la autoestima es muy, pero muy importante en todo ser humano, pero las mujeres somos, nos miramos al espejo, las grandes, las chicas, todas, nos miramos al espejo y siempre decimos, no, me falta acá, me sobra allá. Bueno, entonces esto es lo que vamos a hablar. ¿Cómo hacer, cómo está la autoestima en las niñas? ¿Y cómo hacer, cómo podemos hacer para que nuestras hijas tengan esa autoestima bien fuerte y centrada, que es muy importante para todas las decisiones que uno puede tomar en la vida? Vamos a ver, señor director, por favor, una placa que habla del tema que vamos a tocar el día de hoy. Un estudio sobre la percepción de belleza que tienen las niñas fue desarrollado en diferentes países, entre ellos en nuestro Paraguay. Los resultados fueron reveladores. Solamente el 2% de mujeres del mundo se perciben como bellas. Las niñas paraguayas tienden a describirse a sí mismas de manera sencilla y simple. Son las menos propensas a hacerlo con indicadores positivos como hermosas, lindas o bonitas, ubicándose por debajo del promedio mundial. Este es el tema que vamos a tratar hoy. Nos parece un tema muy importante y ojalá que vos, mamá, papá, estés viendo este programa para poder ayudar así a tu niña a crecer con una autoestima bien fuerte, para poder ser feliz. Nosotros al inicio del programa queremos agradecer a las marcas que nos están acompañando. Muchísimas gracias. Y hacemos nuestro ejercicio de la gratitud agradeciéndole a Dios por el don de la vida, el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo. Agradecerle la posibilidad de poder estar aquí en este programa aprendiendo con nuestros entrevistados. Sean todos bienvenidos. Hacemos un pequeño corte. A la vuelta ya estamos con nuestra invitada, la doctora Yolanda Alderete, psicóloga. ¡Gracias! Ya estamos con nuestra invitada, ella es la doctora Yolanda Alderete, psicóloga. ¿Qué tal, Yolanda? ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Muy bien, muchísimas gracias. Como siempre, un placer estar contigo. ¡Qué linda estás! Muchísimas gracias, igualmente. Muchas gracias. El tono de tu... Resalta, ¿verdad? Resalta, el coral te queda preciso. Y a la voz del rojo. Bueno, gracias. Bueno, y todo esto que nos decimos, porque lo sentimos, es muy importante por el tema que vamos a hablar hoy. ¿Cuántas veces no te pasó a vos, mamá, mujer más grande, no niña, que alguien te dice, ¡qué linda estás! O, ¡qué bien te queda! Y, ¡ay, sí! Pero no, lo que pasa es que es como que nos cuesta aceptar muchas veces ese piropo o eso lindo que nos dicen, ¿verdad? ¿Eso tiene que ver con el tema de la autoestima que vamos a hablar hoy, doctora? Tiene mucho que ver. Realmente, el reconocimiento del otro, el ser visto por el otro. Porque cuando me decís que bien te queda el rojo, quiere decir que me miraste, ¿verdad? O el coral te queda precioso, te miré también. Entonces, como que estoy presente para el otro, ¿verdad? Y desde ahí, eso potencia la autoestima, totalmente. Bueno, y el tema nuestro de hoy es autoestima en niñas. Además, porque leía al inicio una placa diciendo que en estudios que se hicieron, solamente el 2% de mujeres en todo el mundo se perciben como bellas, ¿verdad? Y quiere decir que es mínimo. Y no es que solamente el 2% de las mujeres del mundo son bellas, ¿verdad? O sea, se perciben. Entonces, ¿cuál es el problema con el tema de la autoestima? Y antes de hablar y ya de preguntarte a vos como profesional, quiero compartir con toda la audiencia y contigo también la presentación de este video de un estudio de autoestima que se hizo en varios países, se hizo en Paraguay, también de una marca que nosotros no vamos a mostrar la marca, pero sí vamos a mostrar lo importante que significa, fíjate vos, lo que revela este estudio. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Bueno, ¿y qué te parece? ¿Qué te pareció eso? Mira, puede influir mucho en las personas el que te condicionen, ¿verdad? El que te digan que tal o cual actividad no es adecuado para vos por esta cuestión de género mismo, ¿verdad? O que tal deporte te va a dar más musculatura o va a desarrollar más parte del cuerpo que no querés desarrollar. Sin embargo, cuando hablamos de autoestima, que no solamente tiene que ver con la belleza, sino que tiene que ver con la autovaloración de tu habilidad, de tu capacidad. Cuando vos estás convencida de eso y más aprendiste también eso desde tu casa, desde las personas que vos amás, entonces eso deja de ser un problema y podés finalmente hacer lo que te gusta, lo que te hace sentir feliz. Bueno, entonces es muy importante, ¿cómo una niña, porque vamos a hablar de las niñas, ¿verdad? ¿Cómo una niña puede, no sé cómo se dice, reafirmar su autoestima, tener autoestima alta? ¿Cómo se califica eso? La gente usa mucho levantar la autoestima, autoestima alta, autoestima baja, ¿verdad? Bueno, hablabas para el niño o niña, porque todavía no está creciendo, va a tener mucho que ver la familia, mamá, papá, el entorno, abuelos, tíos, hermanos, obviamente el colegio, porque ella está siendo, como decíamos hace rato, mirada. Entonces, para que ella de por sí no va a poder todavía, no tiene la capacidad para levantar su autoestima, digamos, ¿verdad? Ella va a ir acumulando información que le va a dar autoestima desde lo que reciba del entorno. Por eso es importante el entorno y no que esta valoración, este reconocimiento sea condicionado. O sea, te quiero porque fuiste la campeona, qué gusto que sacaste todos cinco, porque entonces no estoy valorando a la persona. Estoy valorando su habilidad o su capacidad. Y eso después, en un momento, te hace sentir bien, pero nos va a fortalecer tu autoestima. Va a ser un término que se usa mucho, la hipereníbase. O sea, los padres, lo que tenemos que hacer, niñas y niños, ¿verdad? Tenemos que hacer es que ellos sepan que uno los quiere, se aplacen o no se aplacen, metan el gol o no metan el gol. No sé, sean, tengan el premio o no. Totalmente. O sea, eso no cambia el amor que uno le tiene. Y realmente eso no cambia, pero hay que contarle al niño que eso no cambia, ¿verdad? Sí, aunque vos no creas, hay muchas mamás que sí condicionan. Sí tienen un amor condicionado o papás que tienen un amor condicionado que cuando está bien llamarles la atención porque no lograron algunas cosas que sabemos que pueden lograr. Pero otros que les castigan, pueden castigarlo físicamente, pero también pueden castigarlo emocionalmente, psicológicamente. No les hablan, les encierran, les ponen como castigos muy fuertes, ¿verdad? Entonces, el niño, ¿qué es lo que aprende? Para que mami me quiera o papi me quiera, tengo que ser una niña cinco o tengo que ser muy bonita o tengo que portarme siempre bien porque entonces mi mami me quiere. Bueno, eso es en la infancia, pero luego en la adolescencia eso va a traer muchísimo inconveniente. Bueno, de eso vamos a hablar y estamos hablando y vamos a ver este material que habla de niñas de 10 a 17 años. Niñas todavía se les dice a esa edad. Sí, se les dice niñas. Bueno, niñas de 10 a 17 años. Vamos a ver, por favor. Niñas de 10 a 17 años. Este rango etario es el más vulnerable porque se producen muchos cambios. Se pasa de ser niña a ser mujer. Estos cambios provocan una manera diferente de estar en el mundo, con el propio sexo y el sexo opuesto. Se cuestionan valores antes simplemente aceptados porque lo decía mamá o papá. Se piensa de modo diferente sobre la amistad, la libertad, la vida, la muerte, la política, la religión, etc. Es un periodo de la vida de permanentes crisis. Dijiste un rango etario muy delicado, ¿sí? Por esto que hablabas de los cambios que se van a dar. Y sobre todo hay más en las niñas. Si bien el programa me decía va más enfoscada a las niñas y en realidad son las niñas mismas las que van a tener más problemas de autoestima, ¿sí? O sea, porque son las mujeres las que tenemos más problemas de autoestima en el mundo. Tenemos más problemas de autoestima. Los varones también los tienen, pero ellos tienen otra mirada con respecto a la autovaloración. Ellos van, por ejemplo, a diferencia de las nenas, se van a fijar más en sus logros personales. O sea, si están jugando fútbol, no van a decir, ah, yo no hizo lo que hizo Antonio, no hizo lo que hizo Marcelo, le voy a ganar ahora a Carlos. No, qué pucha, no metí un gol, tengo que meter dos. En vez de irme para la izquierda, me voy a ir para la derecha. Y nosotras no. Nosotras estamos en función al entorno, en darle gusto a todo el mundo. Estamos atendiendo más lo de afuera. Pero, ¿eso es ya una cosa intrínseca del género o es el cultural? Es aprendido porque siempre estamos como las vistosas, las que tenemos que portarnos bien, sentarnos bien, estar coquetita, estar paquetita. Y vos sabés, últimamente me parece que te va a la peluquería y te ganó las nenas, ¿verdad? Antes las nenas no estaban en la peluquería. Ahora te vas y tienes que esperar que a ella le haga una trancita, hacerla ya la peluquería. Sí. Así es. Sí. Entonces, como que le estamos condicionando también a que la sociedad también la está mirando y es una niña. Claro. Es una niña, ¿verdad? Y el varón no. El varón está más en función a sus propios logros. Él también tiene autocrítica y también tiene baja autoestima, pero porque él no lo logró para él. Y nosotros, además de que no lo logramos para nosotros, no logramos satisfacer a la sociedad. Entonces, es un grupo etario muy difícil por eso. Obviamente, lo que mencionaba, los cambios que va experimentando esta niña, a quien se le va demandando más también. A medida que crece, queremos que sea más perfectita, que esté mejor, que ya tenga decidido lo que va a ser cuando se reciba. O sea, como que está más exigida realmente. Está más exigida la niña. Entonces, obviamente, mucho más fácil de que decaigan en su autoestima. La autoestima fluctúa. Puede tener alta a los 11, después a los 13 bajar, después subir otra a los 17. O sea, está fluctuando. Cuando hablamos de eso, de la autoestima que fluctúa y que de repente puede estar alta, de repente puede estar baja, es cuando seguramente vos conoces siempre, alguien conoce a alguien o a lo mejor te pasó a vos mismo, que le conoces a una nena hermosa o a una chica muy linda y ella no se da cuenta que es linda. Cree que, o sea, se fija más en los defectos o tiene una idea de belleza, no sé, que nos dan las revistas con el Photoshop. Con el Photoshop, señora, se puede lograr todo, ¿verdad? Pero, entonces, y son lindas y no se sienten lindas, ¿no? Es que crean lindas y no se sienten lindas. Yo quiero hablar de dos cositas ahí. Uno es personal y otro es lo que dicen los textos. Los textos van a decir que los canones de belleza son muy difíciles de lograr. Obviamente, sí, por el Photoshop, incluso por el tuneado, por una serie de cosas que no vas a estar espléndida nunca como está esa modelo, como está esa persona que vos admiras. Porque lo tuyo es una belleza hermosa, pero no está teniendo el maquillaje que la chico le agrandó y todo lo demás. Entonces, no alcanzás nunca ese estándar de belleza. Pero, por otro lado, yo creo que también, cuando me invitaste para hacer el programa, incluso hice un sondeíto ahí con las chicas, con mi nieta, con todo el mundo, ¿verdad? Yo creo que nosotros también aprendemos a que uno no nos querramos sentir lindas. La humildad, supuestamente, para no ser creída. Vos tenés que ser buenita y no linda. Sí. Pero podés ser buenita y linda. Por supuesto, y sos buena y linda luego, ¿verdad? Claro. Pero, no, no tenés que ser vanidosa, eso ya es frivolidad, ¿verdad? Es como que eso también juega mucho. Y si vos le preguntabas, vos sos linda, y cuando es chiquitita te va a decir que sí. Sí. Pero después, los 12, 13 años, ya se va a callar, no le va a gustar, pero sí te puede hablar lo mejor de sus valores. Sin embargo, ella cree que si habla de su belleza, ya va a ser considerada soberia, orgullosa. Es que es muy raro escuchar a una persona que diga, sí, yo soy linda, ¿verdad? Entonces, si uno dice eso... Ya no le creemos. Ya es, ay, pero qué creída, pero qué, ay, pero no sé qué. Así mismo. ¿Verdad? Es así. Y probablemente ya le dejen de lado, ¿sí? Porque ella es la linda, ella es la que se cree, la ídola, la popular, ¿verdad? Entonces, esta nena, que es linda, porque convengamos que hay algunas que tengan bastante, un rostro bastante atractivo, ¿verdad? Sí, no, más lindas y otras lindas. Lindas o tienen otras características, ¿verdad? Porque en realidad feas no existen, o sea, son distintas fisionomías, ¿verdad? Exactamente. O sea, cuántas culturas tenemos, cuánta mezcla tenemos. Tener la nariz de tu abuela, el mentón de tu abuela, en fin. Tener una mezcla. Pero cuando esta nena es atractiva, ¿verdad? Normalmente ella misma va a tratar, si quiere mantener su grupo, de no destacar. Llamar la atención, sí. Exactamente. Entonces se condiciona también a sí misma. A sí mismo. Sí. Tal cual como dice la doctora. Bueno, esto está súper interesante, pero me avisan que tenemos que hacer un corte. Entonces, si les parece, hacemos el corte a la vuelta. Nosotros continuamos hablando del tema y es importante. Vamos a pensar en el corte, mientras ves a nuestros patrocinadores, ¿cómo anda el tema de la autoestima? Por casa, ¿verdad? Por uno mismo, vos que sos mamá, papá. ¿Y qué estamos haciendo para que nuestros hijos tengan la autoestima fuerte? Bien en el lugar donde deben estar. Seguros de sí mismos. Volvemos ya. Continuamos. Estamos hablando de autoestima en niñas con nuestra invitada, la doctora Yolanda Alderete. Y ahora tenemos otro material que queremos compartir y la doctora después va a estar hablándonos sobre este tema que es tan, pero tan actual. Las redes sociales y la construcción de la propia imagen. Las redes sociales y la construcción de la propia imagen. Las redes sociales inciden en la construcción de la propia imagen. Los padres deben conocer este ámbito en el que se desenvuelven los hijos para saber guiarlos y advertirles sobre el peligro que pueden representar. Por otro lado, es importante luchar para eliminar la cultura competitiva presente no solo en las redes sociales, sino en todos los ámbitos. Hay que ayudar a los hijos a usar la creatividad y a compartir más que competir. Sí, todo un tema, Vivi, del que estás hablando. Yo creo que de repente hace, ¿cuántos años? WhatsApp creo que tres años. Sí. ¿Verdad? Mensaje de texto un poco más. Pero la forma en que entró y se quedó y se va a quedar es alarmante. Ahora, como estos nuestros niños desde bebé están absolutamente familiarizados con eso, es todo un tema para las mamás, para los papás, que todavía no estamos familiarizados. Todavía no sabemos, ni siquiera manejamos los términos. ¿Verdad? Todavía no sabemos cómo se baja de aquí, se manda allá, cómo se va a instalar. Ellos te hablan en un término así bien ya tecnológico, ¿verdad? Está cargando, dice mi nieto de dos años. Mi amor. Sí, yo tú le dice a su hermanita, Tuti, todavía no está cargando, porque ella sabe que el que está girando está cargando. ¿Qué? Entonces, esta mamá, está cargando, va a pensar otra cosa, ¿verdad? Nos encontramos sin armas. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Hacemos un curso rápido de WhatsApp? ¿Por qué no? Sí. ¿Por qué no nos sentamos? Hay que allornarse. Totalmente. O si no, esa brecha digital. Eso se llama brecha digital. Así es. Que hay entre los que no somos nativos digitales, que nacimos antes del internet y de todo esto, y los nativos digitales que son nuestros hijos y toda la siguiente generación. Así es, nosotros somos los migrantes, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que esta mamá tendría que sentarse y pedirle que le explique en primer lugar cómo está esto, ¿verdad? Y por otro lado, saber que al darle un teléfono, un teléfono inteligente a su hija o a su hijo, que ella no maneja, está dando prácticamente un arma, un arma letal, porque su hija va a acceder o su hijo va a acceder a internet. Y es, imagínate lo que significa acceder a internet. Estoy conectado con todo el mundo. Sé la información ya, ¿verdad? Por eso es que ellos están muy adictos con esto, porque tienen todo. Da gusto. Qué gusto esta generación que tiene todo. Pero yo, mamá, no sé qué es todo, ¿verdad? Entonces, en este tema, por ejemplo, que estamos hablando de la autoestima, que están viendo cómo se están moviendo los chicos en Europa, cómo se están moviendo los chicos en primer mundo. Cuando nosotros en Paraguay todavía no estamos llegando, obviamente que me puede generar frustraciones, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si la mamá no está viendo, no está atenta y no está apuntalando a esto que hablábamos al principio, potenciar su capacidad, su creatividad, su belleza, ¿verdad? Y estamos permitiendo que nuestros hijos sean alimentados o criados por la tecnología, sí o sí vamos a tener cada vez brechas más largas y con mucha más dificultad de acercarnos a ellos, ¿verdad? O sea, eso es una realidad hoy en día. Bueno, entonces, mamá, papá, a llornarse, a comenzar a también... Bueno, yo creo que mucha gente está muy familiarizado con esto, pero también hay otro grupo de padres que no, que se resisten y hay que integrarse. Ya llegó, se quedó, como dice la doctora. Se va a quedar, se va a quedar. Claro, en el deseo de los papás de querer brindarle lo mejor, muchas veces le dan teléfonos de alta tecnología que los padres no tienen. Entonces, le están poniendo algo que manejan mejor los hijos que ellos no lo tienen, porque a la hora de temprano terminás aprendiendo, digamos, ¿verdad? Pero no tenés tiempo, tu teléfono no tiene la tecnología que tiene el teléfono de tu hijo. Obviamente, ellos están entrando en sitios en donde les puede estar sí o sí perjudicando, ¿verdad? Porque tiene que ver en los casos de anorexia, en los casos de bulimia, tiene mucho que ver con esto, porque ellos se van a fijar en otros canones de belleza de otros lugares, ¿verdad? Que lo van a importar y obviamente no lo van a alcanzar, ¿verdad? Entonces... Bueno, y tenemos otro material que habla de la belleza. Vamos a ver. La belleza no es sinónimo de confianza. Hay personas bellas físicamente que tienen muy poca confianza. Una persona con buena autoestima se siente bien porque es capaz de establecer vínculos estables y placenteros consigo mismo, sus familiares, amigos y pareja. En general, las personas hablan de belleza y se refieren fundamentalmente a las facciones del rostro y el cuerpo. El concepto de autoestima es mucho más amplio y abarca otros criterios, como las habilidades físicas, capacidades mentales, rasgos de personalidad, habilidades sociales. Creo que al principio del programa hablamos un cachito ya de eso, ¿verdad? Donde valoramos quizás la belleza y no esta habilidad que tiene esta persona. ¿Cómo vamos a revertir eso? Volviendo otra vez a las habilidades, volviendo otra vez a las capacidades, al talento y no tanto a lo que tenga que ver con la belleza. Porque, ¿qué pasa? O sea, si están de moda, bueno, vos sos rubia, están de moda las rubias, toditos queremos ser rubias. Y yo nací morena y, bueno, ya me acomplejo y no me quiero ir, ¿verdad? Entonces, si es que nosotros seguimos alimentando eso, claro que vamos a tener niñas que van a estar muy frustradas. Porque quiero agregar algo que me estaba olvidando, que este tema de la autoestima, estamos hablando de autoestima todavía, en algún momento seguramente que vamos a tocar el tema de la baja autoestima, puede llegar a tener consecuencias muy negativas. Entonces, si yo estoy potenciando solo la belleza y, claro, ¿por qué no cuántas chicas muy bonitas están con depresión o están con problemas muy serios de salud, ¿verdad? Por el tema de anorexia, por el tema de bulimia, porque obviamente no fue entonces esa belleza lo que le dio la felicidad. No estaba ahí, estaba en ese valor que estaba en el interior. Y si nosotros descuidamos eso, vamos a tener esto, estas que son lindas, pero que están con poca sostenibilidad emocional. Y ahí entra el importante papel que tenemos los padres en todas las épocas de la vida de nuestros hijos, pero sobre todo en los primeros años, que siempre están recalcando ustedes los profesionales, que es cuando se fijan ciertas conductas y decretos y cosas que uno a lo mejor no se da cuenta, pero se está formando esa mente, esa conciencia del niño. Si uno le dice a su hijo o a su hija, sos lindo, sos linda, vos podés, no te salió bien esto, pero vos tenés capacidad, seguro que la próxima vez te va a salir bien. Estamos creando a alguien con seguridad, porque autoestima justamente eso, era tener seguridad en uno mismo. Si uno le dice al hijo, ay, se le cae algo, pero qué idiota, pero qué inútil, pero sos lo burro, dejá nomás mano de manteca, o qué es lo que te... No sé, cosas así que también ocurren. Sí. Estamos creando un... O sea, si mi mamá, mi papá, que para mí, yo niño, son lo máximo y es la autoridad que yo tengo, me dicen que yo soy linda, yo voy a creer, me dicen que yo soy buena, voy a creer, me dicen que soy burra, también lo voy a creer. Sí, claro. ¿Verdad? O sea, eso es importantísimo, el cómo reaccionar y cómo ir día a día fomentando esa autoestima. Sí, sí, sí. En la sección anterior, cuando hablábamos del WhatsApp, por ejemplo, nos olvidamos de los medios televisivos, por ejemplo, ¿verdad? En donde sí se fomenta la belleza, ¿verdad? Porque es muy difícil que vos veas una persona que no sea bonita dirigiendo un programa. Entonces, esto que estamos diciendo, no importa que no seas linda, pero resulta que vos mirás acá y parece que sí importa, ¿verdad? O sea, parece que en los concursos de belleza no se van las cualquiera, sino se van las súper mucho más lindas que todo el resto del país, ¿verdad? Entonces, te das cuenta como que hay una distorsión ahí. Por un lado, vos estás peleando con tu hija, ¿verdad? Que lo que importa es su potencial humano, sus valores, sus principios, pero la sociedad le muestra otra cosa. Entonces, qué fuerte que tenés que estar y qué insistente tenés que ser. O sea, constante es, ¿no es? Hoy nomás le digo que eso, qué suerte, mamita, que preparaste la mesa, qué bien, qué bueno. Y mañana ya no te digo, no, porque afuera le están bombardeando. Y no para. El de afuera no para. Si yo paro, pierdo. O sea, los papás y las mamás no nos tenemos que cansar nunca. Bueno, vamos a hacer un corto a la vuelta. Quiero que la doctora nos diga cómo podemos nosotros, padres, detectar o hacer una evaluación de cómo está la autoestima de nuestros hijos. Porque podemos hablar acá en teoría, pero me gustaría ir un poquito a la práctica. O sea, cómo yo, mamá, que no soy psicóloga, mirando la actitud de mis hijos o de mi hija, puedo saber, percibir su autoestima. Hacemos un corte. A la vuelta hablamos de este tema. Seguimos charlando con nuestra invitada, la doctora Yolanda Alderete. Yo le preguntaba antes del corte, ¿cómo mamá, papá podemos darnos cuenta de qué tal anda la autoestima en nuestros hijos? ¿Hay algún indicio para decir, sí, está bien, o tengo que preocuparme, o no sé? Sí, sí, hay indicadores. O sea, un niño que, por ejemplo, no quiere, bueno, no confundirnos con otras cosas, ¿verdad? Porque podemos confundir con ciertas características también de su personalidad, ¿sí? Introvertido, por ejemplo. Sí. Pero sí un niño que tenía cierta característica sociable y de repente no quiere asistir, por ejemplo. Un niño que se encierra, un niño que se pone apático, hasta agresivo se puede poner, ¿verdad? Porque obviamente está sintiendo rechazo. Acuérdate que le están, podemos decirle, bulineando también si le dicen de gordo, de no sé cuánto, o gordita, o no sé, lo que le puedan decir en la escuela, ¿verdad? Y ella lo está sintiendo al interior. En mi casa me quiere, me están fortaleciendo, como te decía hace rato. Capaz que mamá dice, pero justo en esa semana nadie no le dijo nada, le ningunearon a ella, anduvo por ahí. Y sin embargo recibió mucha, mucha crítica afuera. Entonces, sí, no va a querer irse al colegio, obviamente que me voy a querer ir a la escuela, si ahí me están diciendo de todo, ¿verdad? Cuatro ojos, en fin, una serie de cosas, ¿verdad? Entonces, esos pueden ser algunos indicadores, pero no quisiera nomás mezclar con otros indicadores que puede ser hasta depresión en los niños, aunque también la baja autoestima puede generar también depresión cuando ya es muy bajo, por ejemplo, ¿verdad? Pero sí, hay indicadores. Perfecto. Bueno, y hablando de los padres, la responsabilidad que tenemos y cómo podemos incidir en esto, tenemos este material que habla de la madre. Atención. La madre, principal modelo a seguir. El vínculo madre-hija es muy importante. Es nuestra primera relación. La madre es un yo externo que nutre, en el sentido estricto y amplio de la palabra. Pone normas y valores para poder adaptarse al mundo social. Es como un espejo donde nos observamos permanentemente y construimos nuestro propio yo. Pero además, hay otros espejos, ya que constantemente nos miramos en los demás. Ese es un espejo social. Pero el principal siempre es la mamá, quien dice si somos buenos o malos. Las madres pueden ser modelos positivos o negativos y por eso su valoración es fundamental. Súper importante lo que estás diciendo. Imagínate si esta mamá, que es la que tiene que estar valorando, dando ese amor incondicional a su hija, potenciando sus habilidades, sus talentos, ella también está con baja autoestima. Ella tampoco nos está sintiendo realizada. A ella también la están desvalorizando, puede ser mismo la pareja o la sociedad porque no trabaja. Una serie de cosas por las que ella también está pasando. Te decía hace rato que la autoestima fluctuaba. Sí. Capaz que ella cuando se casó, espectacular, re buena autoestima, su bebé, todo su nenita, pero quizás en esa etapa que justo su hija está necesitando, ella está con baja autoestima. La nena se está mirando en ella. Porque eso es espejo. Siempre nos quieren imitar tu zapato, tu ropa, cómo hablas, cómo caminas. Y si es que la vemos a una mamá que en este momento no se está valorando tampoco, ¿qué es lo que va a recibir esta nena? El peligro que corre. Ahora, hablaba otro punto muy interesante que decía que también estaba el factor social. Menos mal, ¿verdad? Menos mal, porque si es que yo estoy con mamá que está con autoestima baja, que está pasando por una situación difícil para ella misma y no se está cuidando, está llorando por los rincones, se está quejando constantemente. Sin embargo, va a haber otros elementos que a ella la pueden sostener. Y viceversa. Claro, pues en la escuela, la abuela, la tía, la madrina, alguien. Sin embargo, qué interesante decirle a esa mamá que importante es su tarea, ¿verdad? Que esa niña que está ahí delante de ella puede ser ese motor que a ella le levante también. O sea, yo tengo una razón aquí, que es mi hija que me necesita, mi hijo que me necesita, mi familia que me necesita. No es fácil para que ella levantarse sola porque como la autoestima se construye y siendo niño me va a construir mi mamá. ¿Y cuando yo sea grande? ¿De dónde saco? ¿Quién me construye? Bueno, ahí está el factor de resiliencia, ¿verdad? O sea, siempre tengo yo la capacidad de recuperarme y también hacer lo mismo que hacen estos niñitos, buscar ahorrar mi talento. Claro. O sea, ¿qué es lo que yo sabía hacer bien? ¿Cómo puedo recuperarme? Obviamente, como adulta, buscar ayuda, ¿verdad? O sea, estoy mal, estoy haciéndole daño a mi nena, evidentemente las cosas no están funcionando en casa y salir a buscar ayuda, ¿verdad? O sea, una comadre, una marina, si no puede ir al psicólogo, que hoy en día hay gratis en todos los centros de salud, pero que ella se ocupe porque ella es un factor demasiado importante en este vínculo con sus hijos. Claro. Y yo quiero agregar algo muy particular y personal en este tema. La importancia de la mamá con la hija. En mi caso, mi mamá cuando yo era chica, me hizo sentir feliz de haber nacido mujer. O sea, qué suerte que nací mujer. Sí. Y para mí era una suerte, pero no me daba cuenta de qué suerte que tuve esa mamá que me hizo sentir eso, ¿verdad? Es lo fundamental. Qué suerte que sos mujer. Estoy feliz de que seas una niña, ¿sí? O el varón. Estoy feliz de que seas un varón. Estoy contentísima que seas un niño. Eso es el primero. Te acepto primero mujer, te acepto varón. Sí. Fundamental lo que dijiste. Bueno, y tenemos otro material que habla de los... Yo ya me adelanté y ya le pregunté a nuestra invitada antes, pero ahora vamos con esto. Los signos de la autoestima baja. A ver, por favor. Signos de autoestima baja. La autoestima cambia y se reajusta. Afectada por las experiencias y las nuevas percepciones. Es posible que las niñas con baja autoestima no quieran probar cosas nuevas y a menudo pueden hablar de ellas mismas de manera negativa. Soy una tonta. Nunca aprenderé a hacer esto. O no le importo a nadie. Pueden mostrar baja tolerancia a la frustración, rendirse fácilmente o esperar que otro haga las cosas por ellas. Tienden a ser excesivamente críticas y a decepcionarse fácilmente con ellas mismas. Predomina un sentimiento de pesimismo. Asimismo. O sea, estos son algunos de los indicadores que recién hablábamos, ¿verdad? O sea, cuando hay esta autoestima baja, tengo como poca energía, como poca vitalidad también. Por eso te decía que podríamos comprendirnos con el introvertido, el depresivo. Pero como tengo la autoestima baja, es como que no tengo motivación. Porque la autoestima tiene que ver con la autovaloración. Yo sé jugar al fútbol, yo sé nadar, se hacen muchas cosas, ¿verdad? Y cuando estoy con baja autoestima, no me estoy viendo capaz, no me estoy sintiendo capaz. Entonces, obviamente, eso va en creciendo, ¿verdad? O sea, no sé luego jugar, entonces tampoco voy a saber tener amiga, entonces tampoco. Y cada vez se hace más grande. Ahí es donde se encierra esa isla y como te decía, hasta se puede llegar a una depresión. ¿Qué tiene que hacer una mamá o un papá que de repente escucha que su hijo, su hija dice, ay no, es que yo lo soy una tonta, no sirvo para esto, no me sale este paso de baile para el colegio o no sé, no me queda la ropa, luego yo soy gorda, luego no me, o sea, se baja la caña, como decimos nosotros. Claro. ¿Qué tiene que decirle ahí la mamá al papá? Lo que pasa es que se va a quedar en un solo punto. Probablemente yo no tenga habilidades y actitudes para el ballet, ¿sí? Ok, vas a hacer un poquito más de esfuerzo, pero viste que vos, si estuvieras, te voy a hablar con lo mismo. Yo soy una tonta, no soy bóbalo, no sirvo para esto. ¿Qué le dice una mamá ahí? Y vamos a describir, ¿qué significa ser tonta? ¿Qué es ser boba? A ver, y no me sale el boba. ¿Y cómo vos probaste? A ver, mostrame cómo vos estás haciendo. O sea, nosotros decimos en psicología, refutar eso, no le tenemos que dejar que ella crea eso. Tenemos que sacarle. O sea, pero ¿qué significa ser tonta? ¿Tonta como es una persona? Tonta es una persona que no aprende, vos sos capaz de aprender. Vos aprendiste esto, de esto y de esto. Mira todo lo que vos ya hiciste. Ok, no te salió esto. ¿Será que tenemos que insistir? ¿Sí? Y cuando te decía lo de la bailarina, porque también tiene que ver con la autoestima, a veces creemos que nuestros hijos tienen que saber todo y de todos y ellos también creen. Y se olvidan que no todos tenemos todas las habilidades y todas las cualidades. Y algo que también quiero decir, porque a lo mejor puede ser que también nos estén viendo algunas niñas en el programa, cuando con el tema de la imagen física, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, vos pesás 55, ¿verdad? Ah, y el peso ideal, y yo 60. Y más o menos tenemos el mismo, la misma estatura, ponele, ¿verdad? Pero yo quiero llegar a pesar igual que vos y no me doy cuenta que mi estructura corporal es diferente a vos. Y ahí es donde la mamá tiene que entrar a explicarle. Pero ella tiene hueso más fino. Claro. La estructura de tu cuerpo es diferente. Vos estás bien para tu peso. ¿Sí? O hay otras cosas que tampoco nosotros podemos cambiar. La estatura, bueno, con un taco puede ser, pero ir como esta aceptación, aceptar lo que tenés, aceptar lo que sos y potenciar eso que tenés. Perfecto. Súper claro. Nosotros hacemos un pequeño corte. A la vuelta estamos con Preguntas de la Gente. Volvemos ya. Preguntas de la Gente. Preguntas de la Gente. Preguntas de la Gente. Vamos a ver, señor director, esa primera pregunta, por favor. Luis de Encarnación dice, ¿cómo se puede enseñar a los hijos a tener autoestima alta y que los demás no influyan en ella? Claro. Hablábamos de la importancia de los papás. Nosotros no es como que le vamos a enseñar. Nosotros vamos a fomentar, ya en ello, la autoestima. Con estas apreciaciones positivas, con este, yo mamá, yo papá, descubro cuáles son los talentos y las habilidades de mi hijo y potencio eso. Porque si yo quiero que mi hijo sea futbolista, pero mi hijo es bueno en ajedrez. Claro. Y si yo le estoy bajando la caña porque no mete el gol, un burrito que no mete el gol, obviamente que no le voy a ayudar en su autoestima. O la nena lo mismo, quiero que sea jugadora de hockey y a ella le gusta el piano. Sí. ¿Ok? Entonces, como mamá, como papá, nos estamos dando cuenta nosotros de cuáles son los talentos, las habilidades que tiene nuestro hijo y fomentar, estimular, o sea, quedarme con lo positivo. Lo cual no quiere decir que si hay límites, le voy a... No le voy a poner límites. Perdón, quería decir eso. O sea, obviamente que como papá también vamos a estar poniendo límites, no tener miedo, eso nos va a agradar en la autoestima, va a agradar el maltrato, sí, pero no el ponerles límites, el enseñarle que también se tienen que frustrar, porque de eso también va a sacar una autoestima sana, porque él superó un obstáculo. Entonces, ayudarlos también a superar obstáculos, podría ser. Perfecto. Muy bien, tenemos otra consulta, vamos a ver, por favor. Silvia de Villa, Florida, dice, ¿hay alguna situación o edad en que sea más difícil que alguien recupere su autoestima? Que recupere su autoestima. Mira, como es fluctuante, yo creo que van a haber dos etapas en las que va a ser más difícil. Va a recuperar, pero va a ser un poco más difícil. Uno, el que decíamos de la adolescencia, por todo lo que implica este adolescente que está doliéndose en la sociedad y obviamente le va a ser más difícil. A mi entender sería la tercera edad, ¿verdad? Un poco esa etapa ya de adultez, donde se sienten una carga, donde no están recibiendo, ay, qué rico abuelita lo que hiciste, qué bueno abuelo que sabes contar cuentos, me encanta venir a tu casa, o venimos a casa, hacerles sentir partes y queridos, valorados, apreciados, ¿verdad? Entonces, si ellos tampoco están recibiendo esto, en esta edad donde, ¿qué más lo que voy a hacer ya como abuelito? Porque en la juventud pues tengo esperanza. Sí. En medio, en la medianía de la edad también. En la adolescencia, obvio. Pero en tercera edad, ¿qué más voy a ofrecer si es que ellos ahora ya me están desvalorizando, no me están dando ese lugar tan importante que yo tengo como el gestor de toda esta familia? Porque en realidad, gracias a los abuelos estamos aquí, ¿verdad? Y de la niña nos fuimos a los abuelos, como es importante el tema de la autoestima. Para finalizar, doctora, una recomendación a las mamás, a los papás que están viendo el programa sobre este tema de la autoestima en las niñas. Bueno, obviamente, aunque suene cursi, pero hay que decirlo, los besos, los abrazos, los besos, el mimo, el te quiero, el apretarles al pecho, el contenerles. Y esto que decíamos al principio que es demasiado importante, el amor incondicional. Te quiero por lo que sos y no por lo que haces, ¿verdad? Porque normalmente queremos, ah, pero te aplazaste y no, no te hablo. Entonces, ese te amo por lo que sos, no por lo que haces, te amo porque sos una nena, te amo porque sos un varón, ¿verdad? Ese abrazo, esa mirada, a veces no te abraza ni te besa a tu mamá, pero te miran o contener, no andan ahí juntos, ¿verdad? Vos vos sois, nací la niña, es vos vos de lejos nomás, ¿verdad? Entonces, ese poder transmitirle, él te amo, ¿verdad? Sí. Y aprovechando las redes sociales, el WhatsApp, enviarle mensajecitos de amor y corazoncito a los hijos también. De forma, digan, ah, les gusta. Qué pesada abuela o mamá, pero les gusta. Listo. Gracias, doctora, por tu presencia y te esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias. Nos despedimos y como te digo siempre, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chau, chau. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa Padres al Día. Fue una revisación de Alicante. Traducido por Marie Arias